Hola chicos y chicas, para los que no me conocéis, yo soy Elisa, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo el esperadísimo vídeo del orden de las limpiezas, los que me venís siguiendo de hace tiempo y bueno, también los que habéis llegado nuevos. Sabéis que yo he hecho numerosas limpiezas diferentes, pero sobre todo los que venís siguiendo mucho mi trayectoria de salud, pues un poco tenéis la duda de cuál hacer primero, por cuál es mejor empezar, sobre todo los que ya tenéis un poco apuntado todo lo que hay que hacer en cada limpieza y os gustaría probarlas. Primero voy a enumerar todas las limpiezas que he hecho más o menos, vienen a ser la limpieza intestinal de sal, que es la limpieza de intestino delgado, la limpieza renal, después estaría la limpieza hepática, los enemas de café, que también son una forma de limpieza, y luego estarían también pues las desintoxicaciones de jugos, como los semiayunos de agua, de jugos unos días. Por otro lado también estaría la hidroterapia de colo, que me preguntáis por ella, no la he probado, así que de esa no voy a hablar, no sé si en un futuro la probaré, pero por ahora me quedo con las que ya hago. Así que partiendo de ahí y entendiendo que yo fui conociendo una, luego otra y que quizás no las hice en el orden más adecuado, hoy por hoy con toda la información y después de haberlas hecha todas, sí que es cierto que les pondría unos, bueno, para empezar están los enemas de café, que para mí pues es por lo primero prácticamente que empecé, y considero que es algo pues lo más sencillo, no lleva más de una mañana hacerlos, es algo que se puede hacer pues cada semana, como una limpieza a nivel hepático, a nivel intestinal, semanal, sí que es cierto que al principio yo los hacía dos veces a la semana, se pueden hacer sin problema, pero bueno, hoy en día los hago una vez a la semana, siempre el mismo día, y esto es algo que cada uno lo puede adaptar pues a su estilo de vida, si es que lo quiere probar, yo no estoy incitando aquí a nadie a hacer nada, solo como siempre os cuento mi experiencia, pero yo bueno, pues lo hago cada semana y es algo que no voy a dejar, o sea que voy a mantener pues si puedo el resto de mi vida, porque me han ayudado muchísimo con mi salud intestinal, para mí son como ya os digo una forma de limpieza, sobre todo a nivel hepático, y creo que es lo más interesante para empezar, lo más sencillo, y además pues es muy importante hacerlos un tiempo antes de aventurarse a las limpiezas hepáticas, ya que dentro de las limpiezas hepáticas hay que hacer diferentes enemas, y creo que hay que tener pues que un poco ya de práctica y de haber estado bastante tiempo con ellos. Así que sin duda para mí el número uno serían los enemas de café, por otro lado están pues los ayunos de agua de un día, que yo he hecho alguna vez, que tenéis por el canal, como la cura de tres días, también están pues las limpiezas de jugos, como esta última que he hecho de cuatro días simplemente tomando zumos, por supuesto como habrá gente que llegue nueva a este vídeo y se dirá dónde están todos esos vídeos, tenéis dos opciones, os voy a dejar en la descripción de este vídeo todos los vídeos, para que podáis acceder a ellos, o también podéis en la misma lupa de YouTube, buscar el nombre de la limpieza que yo estoy diciendo, más mi nombre o a la Elisa, y ahí ya vais a encontrar directamente seguro el acceso al vídeo. De todas formas, si queréis algo más cómodo, los voy a dejar como digo en la descripción del vídeo. Por supuesto no me voy a poner en este vídeo a explicar cada limpieza, porque esto sería una locura, para eso ya hay cada vídeo de cada limpieza, y así no me repito tanto. Entonces, uno enemas de café, tenéis el vídeo de los enemas de café, dos serían las limpiezas de jugos, tengo hace como tres vídeos que lo hablé en directo, de toda la que hice, ahí conté cómo la hago yo, todos los litros de zumo que tomo, etcétera, etcétera. Esas limpiezas, pues sí que es algo que yo, antes de aventurarme a ellas, empezaría por un buen tiempo comer saludable, creo que es algo importante, y sobre todo entender que los dos primeros días, uno normalmente se siente como con efectos de desintoxicación, pero cuando pasas la barrera de los dos días, tercer y cuarto día, ya te sientes muy bien. De todas formas, como os digo, ha habido gente que me ha dicho, wow, me puse a hacer un día de jugos, y me dio náuseas, vomité, no podía con ningún jugo, me dolía la cabeza, claro, evidentemente, pues si está el organismo muy intoxicado, lo vas a pasar muy mal, entonces por eso es ideal, antes de hacer una limpieza de jugos, pues haber hecho enemas, haber llevado una alimentación saludable un buen tiempo, no tomar azúcar, no comer procesados, reducir el alcohol, reducir harinas, comer sano, antes de aventurarse a hacer una desintoxicación. No hay píldoras mágicas, no es que uno coma mal, y de repente haces una de tos de jugos y todo se pasa, no. Son como herramientas para de vez en cuando que necesitas un reset, o quieres probar algo así, o hacer una limpieza más integral, como ir más al fondo de las cosas, a la raíz de los problemas, pues la puedes hacer, pero la base es comer sano, o sea, estas depuraciones no son mágicas. Ya sabéis que a mí me encanta hacerlas y creo que son una gran ayuda pues para el cuerpo, sobre todo cuando está sobrecargado, pero la base, como os digo, es el estilo de vida diario y los hábitos del día a día. Pero bueno, dos, yo diría, estas depuraciones de jugos, aunque estas son como que las puedes hacer en cualquier momento, puedes estar dentro de otras limpiezas y después al terminar hacer una de jugos, son como una que se mantiene en el tiempo. Por eso quise empezar por los enemas y por las limpiezas de jugos o de zumos, ya que son pues unas limpiezas que se mantienen en el tiempo constantes para hacer de vez en cuando. Después de esto, sin duda, creo que hoy por hoy empezaría con la renal. Me parece una de las limpiezas más fáciles. Tan solo hay que tomar pues una buena infusión, como digo en el vídeo de la limpieza renal, que tenga muchas hierbas específicas para limpiar los riñones. Y bueno, la idea es pues en esos días, como digo en el vídeo, no comer proteínas animales. Bueno, ciertas características. Se puede hacer también con puro líquido. Mucha gente la hace tomando solo líquidos y tomando la infusión. Hay distintas formas de hacerla, pero sin duda empezaría por ella. Y mi versión de la limpieza renal que está en el canal, creo que dura más o menos 21 días, 3 semanas. Pero este verano voy a hacer una versión acortada, como más sencilla, que también os traeré al canal para que la tengáis, que más o menos dura 5 días y que creo que va a ser un poquito más efectiva que aquella que hice. Pero creo que está muy bien para empezar, porque así es como lo dice Moritz en el libro, que deberíamos hacer pues una buena limpieza renal antes de meternos de lleno con las hepáticas. Si bien es cierto, yo empecé por las hepáticas, pero creo que hoy en día empezaría por la renal y luego pues ya me entraría en las hepáticas a tope. Tras la limpieza renal, yo hoy por hoy haría la limpieza de sal, que es una limpieza de intestino delgado que se puede hacer unas dos veces al año o una vez al año. Personalmente yo la hago una vez al año, la voy a dejar puesta todos los veranos, porque es muy sencilla, se hace en una mañana, simplemente tienes unos días de preparación previa con una alimentación un poquito más saludable, pero nada muy excesivo. Y es muy interesante para tener todo a nivel intestinal bien limpio antes de empezar de lleno con las hepáticas. Así que sin duda la limpieza intestinal de sal quizás sería pues la primera. Y bueno, como yo la voy a hacer en verano, pues lo que haría sin duda es como voy a hacer este verano, que voy a hacer la limpieza renal en versión acortada, la limpieza de sal y luego en septiembre voy a empezar las hepáticas. Así que por fin voy a empezar en el orden que a mí me gusta. Y por último dejaría las limpiezas hepáticas, que como sabéis son un poquito las más pesadas, porque cada mes, cada mes y medio hay que hacerlas hasta que no salgan piedras. Hay gente que en dos limpiezas ya no saca, hay gente que en seis termina, hay gente que tiene que hacer doce. Bueno, yo soy un caso que he ido a menos, pero sigo sacando, entonces bueno, en septiembre voy a volver, pero sin duda sería la última que haría después de ya hacer la renal, de hacer la intestinal, si alguien hace una hidroterapia de colon, pues también se puede hacer después de la renal o la de sal, una hidroterapia con sus sucesivas veces que hay que ir a hacer la hidroterapia y todo. Eso sí, con la hidroterapia yo es algo con lo que no me he aventurado, porque va a todo y luego hay que tomar probióticos, hay gente que no acaba de recuperar su flora después. Entonces bueno, eso ya sería otro tema, si algún día la pruebo os haré un vídeo, pero bueno, ahí es donde entrarían las hepáticas, después de todas estas, después de llevar un buen estilo de vida sano, después de haber probado todas estas cosas, ahí yo me aventuraría con las hepáticas. Yo sé que hay gente que empieza por ellas, que también es una opción, solo os digo lo que yo creo que a día de hoy me parece un orden, que bueno, si volviese atrás con todo lo que sé, es lo que yo habría hecho. Y nada, creo que así las hepáticas pueden dar mucho mejor resultado, teniendo todo limpio, igual no traerte tantos síntomas del pasado, como me pasó a mí, sufrir un poco menos durante las limpiezas hepáticas, porque se hacen un poco durillas, así como que ya entrenas a tu cuerpo comiendo sano y haciendo tal y cual. Y nada, después pues quedaría hepáticas, hepáticas hasta que se termine. La limpieza renal, cada tres hepáticas habría que volverla a repetir, porque se vuelve a arrastrar todo, entonces bueno, hay que tener en cuenta eso, después de cuando empiezas hepáticas cada tres, una renal de nuevo, y la limpieza de sal, nada. La seguiríamos manteniendo pues una vez al año. Y ya por último, por último, estaría la limpieza intestinal profunda de Frank, que hace poquito que la hice, y yo creo que esa sin duda la hice bien, porque ha habido gente que ha tenido malos resultados por hacerla antes de las hepáticas, como que no le ha dado el mismo efecto que a mí de limpieza, así que yo creo que es interesante hacerla pues después de haber hecho como tres o cuatro limpiezas hepáticas, cuando mejora tu digestión, y ahí es cuando viene la intestinal profunda a limpiar todo y a mejorarte la digestión ya muchísimo más. Así que creo que esa es la que no cambiaría el orden de cómo la he hecho, porque gente, ya os digo, que la he hecho antes de las hepáticas no ha tenido buenos resultados, en cambio gente que ya llevaba hepáticas sí que los ha tenido. Así que lo haría como después de una cuarta o quinta limpieza hepática, ahí metería la intestinal profunda y luego ya seguiría con las hepáticas. Tenéis también un vídeo pues explicándoos todo lo de la limpieza intestinal profunda, que es una de las limpiezas más sencillas, tan solo hay que tomar unos suplementos y ya está. Esta semana mi padre y yo empezamos la limpieza de páncreas, que es muy sencillita y que es una limpieza que se puede hacer, o sea que no tiene un orden, que se puede hacer cuando uno quiera, ¿no? Pero bueno, en todo caso pues está bien entre hepáticas, porque también pues es muy interesante. Por lo que he estado descubriendo pues para problemas de distensión abdominal, de personas que se hinchan con todo, que tienen malas digestiones, es muy muy interesante, porque ahí es donde se gesta todo el tema de las enzimas digestivas y puede ser por esa falta de enzimas, por un colapso, que no se nos dé una buena digestión. Así que seguramente la semana que viene ya os subiré el vídeo hablando un poco de qué se puede hacer y de todo lo que vamos a hacer nosotros, pero ya os digo que es muy sencillita y nada demasiado estricto. Algo que también me preguntáis muchos por la cura de 7 días, que empieza con la cura de 3 días, de un día de ayuno de agua, 2 de zumos, luego vienen los días crudiveganos y luego los días cocinados, todo vegano. Esa fue la primera limpieza que yo hice y es una limpieza que se puede hacer en cualquier momento, aunque no se hayan hecho todas estas cosas, incluso antes de empezar las hepáticas, como digo. Así que esa no tendría un orden, se puede hacer dos veces al año, así. Es muy interesante para darle un descanso al cuerpo. Es mejor hacerla en verano porque es todo crudo, se puede pasar frío. Yo la hice, me acuerdo, un invierno y como que lo pasé un poquito mal. Pero bueno, eso sería que se puede hacer cuando sea. Y también tengo pendiente subir un nuevo vídeo con una desparasitación que voy a hacer también de un doctor, que ya os lo subiré, también es como una semana. Y bueno, esa se puede hacer también en cualquier momento, así que ya no tendría un orden. Así que espero haber aclarado un poquito más todo este tema del orden de las limpiezas y cuándo hacer cada una. Espero que os haya sido útil, que os haya gustado. Si es así, dadme un super like porque apoya muchísimo mi canal. Y decidme también en comentarios qué otro tipo de limpiezas o otras cosas os gustaría que probase. Si sois nuevos por aquí, podéis suscribiros al canal, es completamente gratis. Y nada más, nos vemos para el próximo vídeo. ¡Chao!